¿Qué tal mis amigos? Les saluda su compa El Travieso. Oigan, pues hay muchos demes y diretes con este tema de que mi amigo Farruquito Pop no sabe hablar español. Ese no debería de ser un problema. Nadie decide dónde nacer o dónde crecer o qué lengua hablar al inicio de uno de su vida o de sus vidas. ¿Verdad? ¿Ustedes qué opinan? Miren esto es lo que dice Farruquito. Para que yo pueda escuchar a la gente cómo habla en español y yo voy a aprender paso en su paso de ellos para que yo pueda aprender. A veces creemos que el hablar una lengua nativa de algún lugar es un problema. Al contrario, es una bendición. Porque recuerden que parte de Latinoamérica pues somos de nativos, somos hijos de nativos o nuestros familiares en algún momento fueron hijos de nativos y por lo tanto hablaron algún tipo de lengua. Yo creo que tenemos que tener más respeto y recordar de dónde venimos. Gracias a toda la gente que me está enseñando, corrigiendo. De hecho, mi compa Farruquito Pop, pues de alguna manera les dice y les da las gracias a todas las personas que se están enfocando en ayudarlo a hablar español o a guiarlo en esto de las redes sociales. Creo que es importante para el futuro de nuestro amigo Farruquito Pop que, bueno, pues que les haga caso de alguna manera para que los lleven o lo lleven a buen puerto. Yo sé que yo no hablo bien español. Hasta ahorita estoy aprendiendo más aquí. Por eso entré en ese grupo, para que yo pueda hablar más español. El travieso desde sus inicios de su vida ha respetado a todo mundo y cree que todos valemos lo mismo y que tenemos las mismas oportunidades. Por lo tanto, creemos y pensamos que Farruquito Pop puede llegar a ser un cantante, obviamente, con gente que realmente lo apoye y lo ayude. Así lo ve el travieso. No sabía hablar español. Simplemente yo hablo en mis propios idiomas, en mis propios dialectos. Por otro lado, Rancherito Calibre 58, pues ya sigue practicando con su guitarra y entonándose sus nuevas cancioncitas que ya prontamente estarán en el estudio de grabación para sacarlas para todos nosotros y deleitarnos con su buen talento. Queremos ver cómo nos sale ahorita. Yo quiero ver si aprendiste a tocar la guitarra, porque yo te estaba viendo que tenías un maestro de guitarra. Tengo un maestro por ahí. Incluso creo que si no estoy mal, viene entre una media hora, pero solo estoy repasando lo que él me enseñó. Aquí sigue practicando y chequen cómo va. Yo creo que va más o menos. Ahí va, pasito a pasito, pero avanzando. Me preguntaron a mí. Si soy feliz con ella. Respondí que mi amor. Me muero de amor por ella. Esta fue mi reacción del día de hoy de Farruquito Pop y Rancherito Calibre 58. Deja tus comentarios y además, si no sigues la página, te invito a que nos apoyes siguiéndola y compartiendo todos sus videos. Mis amigos, los miramos en el próximo video. Saludos, cuídense mucho. Teo, peo, peo.